Amigos, continuamos con más noticias. Esta hora vamos a establecer contacto con Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberación Constitucionalista. Él está en Maragua, Nicaragua. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Fíjese, tenemos entendido que las últimas semanas ha recrudecido una especie de bloqueo a los miembros de la oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua, sobre todo a la presentación de proyectos, de iniciativas por parte de la oposición que han visto prácticamente bloqueadas la intención también de los diputados de oposición para que pasen y sean estudiadas o discutidas en plenaria. ¿Qué está pasando en el seno de la Asamblea Nacional de su país? Muchas gracias. Realmente, Nicaragua está bajo el sistema de actividades. Resulta que no hay división de los poderes del Estado. Es por esto que la Junta Directiva, la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, nos permite que las iniciativas presentadas por la bancada del Partido Liberal Constitucionalista tengan su curso como manda la Constitución Política y la Ley 606. En ese sentido, la Junta Directiva, que pertenece a la dictadura, en gran mayoría, se han convertido en una muralla de contención y no nos permiten entonces que circulen o que tomen el curso de ley las iniciativas nuestras. Pero fíjese, ¿cuál sería la intención entonces, la intención primaria de estos miembros del oficialismo en su país de no dejar pasar estas iniciativas? ¿Estas iniciativas son necesarias para el pueblo nicaragüense? Obviamente que sí, estamos hablando de leyes, de iniciativas de mucha importancia. Como ustedes pueden ver, a través de los cables internacionales, le habían dado un ultimátum a los nicaragüenses, que tienen sus documentos, sus cédulas de identidad con el formato viejo, y que tenían hasta el 31 de enero para renovar ese documento. Pero al margen de la ley están cobrando unos 300 córdobas, que pueden ser 12 dólares por cada documento, y eso pues realmente es lesivo para el volcío de nuestra gente, en vista de que Nicaragua es de todo conocido que no hay mucho empleo, y consecuentemente no hay ingresos al seno de la familia. Y también una característica que los nicaragüenses tenemos es que las familias son numerosas. Entonces, un núcleo familiar que tiene hasta seis personas, que es renovar su documento de identidad, eso le genera pues un costo excesivo para su volcío. Entonces, estábamos proponiendo una iniciativa de ley, primero, para prorrogar el tiempo, y segundo, de que el documento sea de forma gratuita. Porque nosotros tenemos la ley 152 de identidad ciudadana, que establece que el documento de identidad de los nicaragüenses es la cédula, y la responsabilidad del Estado de proveerle a los nicaragüenses esa cédula. Entonces, estamos hablando de que planteamos que la cédula, por renovación o por vencimiento, debe ser gratuita, y que solo se debe cobrar cuando la cédula es deteriorada o perdida por el titular, porque hay que crearle también el sentido de responsabilidad a la persona. Sin embargo, el oficialismo, a través de esos tentáculos, la Junta Directiva no permitió que esta iniciativa llegase a la comisión pertinente. De la misma forma, se presentó otra iniciativa que tiene que ver con lo energizante, con una bebida, digamos, de incidencia mundial, pero que, según lo personal en la materia, tiene grandes consecuencias en la salud humana. Estamos hablando de que hay muchos jóvenes que han perdido la vida, les provoca infarto, les altera todo el sistema nervioso, entonces, se propuso también esa iniciativa, el control de esas bebidas para menores de edad, y esa también fue bloqueada por la Junta Directiva, controlada por el oficialismo en la Asamblea Nacional. Fíjese, en estos momentos, usted como estaba explicando, el problema no solo con los energizantes, sino un tema también bien importante que tiene que ver con la cédula. ¿Cómo quedó, entonces, eso? Ahora los nicaragüenses van a tener que pagar por sacarse la cédula, por renovarla. Sí, este, se está haciendo un cobro, el señor Roberto Rivas, desde el Consejo Supremo Electoral, ha implementado un cobro que está al margen de la ley, porque la ley no establece ese cobro de 300 Córdoba por cédula. Y el problema es de que muchísima gente nuestra tiene que ir, se están yendo del país, y ahora ya no solo se van al hermano país de Costa Rica, sino que se van a Europa, se van a Alemania, se van a España, se van a Francia, a buscar empleo, porque no hay empleo en Nicaragua, entonces tienen que tramitar su pasaporte, pero si no tiene la cédula, no puede tramitar el pasaporte, si no tiene la cédula, no puede casarse un nicaragüense, si no tiene la cédula, no puede tramitar una licencia de manejo, los profesionales del derecho, tenemos que exigirle a las personas que quieren hacer una escritura, la cédula, porque si no presentan la cédula, no se le puede hacer ninguna escritura, es decir, la cédula es para cualquier transacción, no solo es para votar, entonces decimos los abogados de que el Estado mismo le está aplicando la muerte civil a nuestra gente al no permitirle la cédula, ¿y por qué? Muy sencillo, porque la gente nuestra no tiene capacidad para estar pagando esos 300 Córdobas por cada documento que vaya a renovar. Diputado, ¿a dónde puede llegar entonces? ¿Cuál es la estrategia que va a desarrollar ustedes como bancada de oposición en las próximas horas para tratar de desmontar esta estrategia que vienen denunciando que busca el bloqueo de iniciativas de la oposición en el Parlamento? Bueno, la semana anterior, el día jueves, nos reunimos como bancada y estamos trabajando en una estrategia que nos permita tener mayor incidencia y obligar que la Junta Directiva cumpla con la Constitución y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional permitiendo este derecho constitucional que las iniciativas presentadas por los diputados y las diputadas del Partido Liberal y Constitucionalista en la Asamblea Nacional sean tomadas en cuenta y que se les dé el curso que manda la ley, ¿no? Es decir, que se continúe el proceso de formación de la ley porque si ellos siguen bloqueando las iniciativas realmente estarían violando la Constitución política y se puedan ser acreedores de una sanción en cualquier país democrático donde se respete la ley esa Junta Directiva podría ser destituida. Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces de estos avances con la estrategia que dicen ustedes con la mayor incidencia para que se permita de una vez por todas en el seno de la Asamblea Nacional de Nicaragua que las iniciativas de la oposición pasen entonces a ser discutidas. Muchas gracias diputado. Muchas gracias, buenas tardes, saludo. Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista desde Nicaragua conversando con nosotros sobre las informaciones que tienen que ver con la actuación de fuerzas de oficialistas que están oponiendo, se están bloqueando las iniciativas de la oposición. Amigos, es la información que estamos manejando, los invitamos a que continúen con más de nuestra programación y enseguida volvemos con más noticias.